Si quieres que tu banda se haga escuchar, llegó la hora de luchar. La oportunidad musical de tu vida recorre Latinoamérica buscando ganador. MTV presenta La Zona de Combate. Contrato, grabación de un álbum y un videoclip. Y la participación en shows del canal y en los premios MTV 2008. Pueden ser tuyos ingresando en lazona.com. Samsung y Movistar te dan la bienvenida al paraíso de las estrellas. La Zona de Combate.